Wendy Guevara sigue siendo la sensación en las redes sociales y solo es cuestión de que se conecte en vivo para que las masas corran a verla en su cuenta oficial de Instagram. La Wenchis con más de 64 mil conectados en su lives está apenas intentando conectarse con la realidad y disfrutando el momento sin perder su esencia. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo video, acompáñenme a verlo hasta el final y déjenme saber que opinan, comenzamos. Entonces era el chiste que Pablo lo tenía, entonces Pablo mentiras, te amo Pablo. Y se préstame unos mil para la proteína, ay no. Ya saben que a mi mayor visión en esta vida son los hombres mamados, los hombres fisiculturistas. ¿Y te gustan los mamados? Ay no, es mi delirio. En cambio a Paola le gustan los flaquillos. A Paola le gustan así como que se vean como que van en la prepa. Como que no tienen confianza. Pero o sea, siempre ya anda con chavos obviamente mayores de edad porque yo vi que mucha gente le estaba poniendo cosas, pero no, siempre sus novios han sido de 18 para arriba. Pues todos entran al antro. Todos entran al antro, obvio. Entonces este, pues bueno. Anoche tenía por un chiquillo. Ya tienen 28. Ya tienen 20, 20. Le parece que están tan flaquitos. Es que están delgaditos, les hace falta un chucho. Entonces yo porque soy gorda me voy más grande o qué. Sí, porque estoy gorda me voy más grande. Sí. ¿Es cierto que sí? Un baño, ya me bañé mamona. Está lloviendo aquí el neón, mira. Todas estas tierras son las que voy a empezar a regalar. No se crean mamonas. Quisiera, quisiera mamonas. Miren. Quisiese, pero no pudiese. Es que mucha gente piensa. Mucha gente piensa que con el premio me voy a comprar un palacio, no mames, hermanos. O sea, sí te sirve para tus gastos, pero tampoco no es que una se vuelva millonaria. Andaban poniendo unas notas diciendo, Wendy, la nueva millonaria, están locas. ¿Cómo se llama tu nuevo hijo? ¿Qué creen? A la perrita me la entregaron con sus papeles y se llama Chanel, igual que la perra de Evelyn. Ay, no, no mames. ¿Por qué no te lo he cambiado? ¿Cómo le pongo? Nena, bebé. Vamos a meter un amparo para que se cambie de nombre. Vamos a demandar a Evelyn junto con su perra Chanel, porque pues la mía sí viene en un papel. ¿Cuándo se tranquilizó todo este boom? Iré a verte cuando se tranquilice todo este boom. Sí, ¿verdad, bebé? Hace rato, sí. Ya transmití en mi canal de YouTube ahorita en el de Wendy Cabrón Escándalo, pero ahorita te transmití en el de Wendy Cabrón. No, no sé si en mis vacaciones vayan a transmitir en YouTube, porque quiero descansar, estar tranquila, desconectarme de tantas cosas. Tú ponle Gucci. Ay, no, no mames, ¿cómo le voy a poner a la perra Gucci? No, le quiero, le voy a poner. La Yucateca. ¿Cómo se...? No, es que este Gohan es Gohan. Ah, pero de la misma, de la mismo programa de televisión. Si es Gohan, debe haber alguna niña. ¿Cómo se llama la novia? No, esa es su mamá, ánimo que su mamá sea Burma. ¿Dónde está mi otro celular, Selma? A ver, hija, pregunto cómo se llama la novia. La pata sí sabe. Hola. 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 Muy bien. Bueno, ya los voy a dejar, hermanas, cuídense mucho, bendiciones y todos los trucos. Bye, bye. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó, dale like y compartir. Es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo. Este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy, muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!